Increíble, Bermejo, Portalatino, Lucía Albites y María Güero se autoproclaman vendedores internacionales en las elecciones en Venezuela y dicen que no hubo fraude. Lo primero que hay que decir que el consenso de los más de mil observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en este ajuste electoral. Lo otro que hay que decir acerca del proceso electoral en Venezuela es que debe ser el único proceso electoral en el mundo donde existen 16 auditorías, antes, durante y al final de la elección. Los congresistas Guillermo Bermejo, Kelly, Portalatino, María Güero y la seguidora de Nicolás Maduro, Lucía Albites, se autoproclamaron vendedores internacionales en representación del Perú y viajaron a Venezuela para verificar las elecciones en ese país para que se lleven con total transparencia. A pesar de las denuncias de fraude en Venezuela, Bermejo y compañía insisten en hacernos creer que todo fue transparente y limpio. Buenas noches, compañeros. Les saluda Guillermo Bermejo. Soy parte de una delegación de más de mil veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela. Y hago este video porque siento que hay demasiada desinformación acerca de lo que está pasando en Venezuela. Lo primero que hay que decir que el consenso de los más de mil observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en este ajuste electoral. Lo otro que hay que decir acerca del proceso electoral en Venezuela es que debe ser el único proceso electoral en el mundo donde existen 16 auditorías antes, durante y al final de la elección, con presencia no solamente de los miembros del órgano electoral correspondiente, sino también de los miembros de los partidos políticos. Es decir, es algo, la verdad que es infalible, ¿no? Cuando nosotros hemos estado en los centros de votación, yo fui a cuatro por lo menos, hemos tenido todas las libertades para poder ver el proceso electoral. Hay cosas que nos dejan bastante tranquilos para saber que el resultado es tal cual. Por ejemplo, a la hora de presentar tu cédula de votación, no tu documento de identidad, cuando presentas tu documento de identidad eso tiene que estar validado por tu huella. Hay un dispositivo digital en el que tú tienes que poner tu huella para verificar que es tu documento de identidad. Esa apertura tu votación electrónica, que una vez marcado te arroja una especie de ticket donde en el papelito aparece tu votación. Ese papelito lo pones en una caja, entonces entre lo que hay en la caja y lo que aparece en el voto electrónico tiene que haber una coincidencia 100% real, ¿no? Hay que decir que no solamente han venido activistas, sino que también aquí hay instituciones de juristas de carácter internacional y entre otros está el Centro Cárter, ¿no? Que son especialistas en elecciones a nivel mundial. Pero estamos, igual que yo, que soy congresista de la República, hay decenas de diputados, senadores de distintos países. De los mil observadores que hemos venido, representamos a más de 100 países. Entonces, como ustedes entenderán, ha sido una actividad bastante intensa en estos días y podemos dar fe de que la elección ha sido transparente. ¿Qué nos preocupa? Bueno, realmente varias cosas, ¿no? En primer lugar, la desinformación. Se están mostrando videos y fotos de manifestaciones que no son de esta época, ¿no? Es una pena, realmente, que algunos políticos de América Latina se estén prestando para cosas de esta naturaleza porque da la impresión que lo que quieren es hacerle el juego a los pocos que quieren violencia. Hoy día en Caracas, nosotros hemos estado desde temprano y hemos podido asistir, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral donde, bueno, se dio como ganador a Nicolás Maduro y las calles estaban tranquilas, estaban realmente con personas pero que estaban más bien con el gobierno, no con la oposición. Bueno, sí se han dado pequeños grupos violentos, ¿no es cierto? Que han golpeado a manifestantes pro-bovia. Pero son cosas muy aisladas. Yo les pido que traten de verificar toda la información que les llega. Es el lamentable comportamiento de algunos gobiernos, ¿no? Es decir, estos gobiernos no les interesa que hayamos venido a más de mil personas a nivel mundial a este proceso electoral, justamente porque había mucha preocupación por el proceso y están manifestando abiertamente el no reconocimiento de las elecciones. Y la verdad que esto es una costumbre muy propia de la derecha de América Latina, ¿no? Pasó en Bolivia, ¿no? No reconocieron el proceso electoral con el baño de sangre que hubo después. No reconocieron las elecciones en el Perú y supimos que estuvimos en una situación de mucha tensión durante meses. No han reconocido el resultado en México y ya sabemos que las elecciones fueron transparentes también. Y ahora no quieren reconocer las elecciones aquí, en Venezuela, entre otras, ¿no? Entre otras. Es decir, para la derecha latinoamericana, cuando ganan sí vale la elección. Mientras tanto, Kelly Portalatino publicó en sus redes sociales ¿Cómo veedora puedo dar fe que las elecciones fueron transparentes, democráticas, sin hostilidad, sin agresión, demostrando al mundo que el pueblo venezolano se respeta? No al imperialismo, no al bloqueo, escribió Portalatino. ¿Cuestionada de Nicolás Maduro? Sí, como todas las elecciones son cuestionadas. No es posible que para la derecha exista democracia cuando ellos ganan. Y cuando ellos pierden, siempre es fraude. Todo es fraude. No puede ser, ustedes saben la arremetida que sufre Venezuela durante muchos años. 930 sanciones económicas. ¿Quién puede vivir así? Millones de venezolanos se pican a un país. O sea, no puede ni comprar ni vender. O sea, bloqueado totalmente. Está defendiendo a un dictador de los agresos. Y entonces, no, no, al pueblo. Estoy defendiendo a un pueblo. No, al dictador de los agresos. Al pueblo venezolano. Y ese pueblo también ha salido del país. O sea, está en el paseo acá. Sí, pero es un pueblo también que, por ejemplo, tras el bloqueo de los alimentos. O sea, un país que no puede ni comprar ni vender alimentos. Ha desarrollado una seguridad alimentaria basada en su propia agricultura. Y ya casi Venezuela no se muere de hambre gracias a su propio esfuerzo, a su propia agricultura. Eso, por ejemplo, hay que valorar eso. Usted no puede decir dictador a alguien que produce su alimento. Los agresos señalan que ellos están aquí por una dictadura, no por la agricultura. Los que están aquí. Por eso. Los que están aquí. Los que están aquí dicen eso. Pero usted no le puede llamar dictadura a los campesinos que producen sus propios alimentos. Usted no le puede decir eso. Ellos... Yo no puedo calificar a Maduro más allá de ser un presidente. Son soberanos sobre sus normas internas y todo ello, ¿no? Nuestra mirada, según nuestra postura de izquierda, es obviamente reconocer la victoria del pueblo venezolano. ¿Para eso entonces han viajado algunos congresistas de Perú Libre o solo como veedores en estas comisiones? Como veedores, pero no sé qué rol específico han cumplido. Ya nos informarán en su momento. ¿Y congresistas son los que han viajado? La congresista Güero, la congresista Taipe, Portalatino, son los que han viajado. ¿Usted reconoce entonces al gobierno como legal, al gobierno de Maduro, ahorita en esa comisión? No, yo no soy quien para reconocer formalmente, ¿no? Yo reconozco las elecciones y reconozco al gobierno en el sentido de mi postura política e ideológica. Eso es clarísimo. Nosotros somos un partido antiimperialista, antineoliberalista, ¿no? Obviamente nosotros no permitimos injerencia norteamericana, estadounidense, yanqui. Ya, ¿qué más puedo decir? Cuando les conviene, pero cuando viene cada corte sí que venga aquí al Perú a mandar. No, no, no nos confunda con la etapa anterior del gobierno. ¿Y los dos nombres de los congresistas que integra la liga peruana-venezolana? A ver, voy a hacer un esfuerzo de repetición. Sí, la congresista María Agüero, la congresista Taipe, Margot Palacios, Kelly Portalatino y mi persona. Somos, si mal no recuerdo. ¿La congresista Margot Palacios también ha viajado? No, no lo sé. Que yo sepa, no he visto imágenes de ella, no lo sé. Como ella no está en la bancada. ¿La bancada también ha viajado? De la bancada no, de la bancada no. ¿El señor Richard? Él entiende que Richard ha viajado como invitado de parte del partido, que es muy diferente. Miren, yo creo que lo que pasa en Venezuela se debe dejar a que el desarrollo interno de un país se desarrolle y respetar las decisiones también de sus instituciones. Ya el día domingo, en horas de la noche, el Consejo Nacional Electoral ha dado unos resultados. Y más bien lo que vemos de parte de la oposición cantando fraude cuando no tienen pruebas algunas. Pero en todo caso eso lo dirán tanto los organismos que han ido a verificar ese proceso que hasta el momento todavía no se han pronunciado. Bueno, miren, el tema es quien está, lo que hemos podido revisar son, claro, evidentemente algunos países que juegan también a los Estados Unidos, que son los que están planteando fraude. Y evidentemente la derecha está, la derecha que se está ya autoproclamando también al mismo estilo de Guadalupe. A un porcentaje primero se tenía como el ganador o iba a ganarlo por los votos en mundo, el candidato de oposición. Sin embargo, luego se tuvo a Nicolás Maduro con esa supuesta victoria. Y además la líder opositora Corina Machado ha señalado que el 70% de actas escritadas, el ganador, ellos tienen las pruebas indicadas. Pero evidentemente que la señora Machado lo que va a decir es lo que le conviene, porque ella es de la oposición y no está señalando actas. Y lo que está planteando es en función al boca de urna que hicieron por una empresa norteamericana. Y hasta el momento no las ha mostrado. Pero si hay muertos. Muertos, muertos, lamentamos los muertos que lamentablemente lo está ocasionando esta derecha guarimbera, esta derecha que no le importa las vidas humanas y que lamentablemente se está dando en el país hermano de Venezuela y esperamos que esto llegue a pacificarse lo más anleado. ...con los países de Latinoamérica, con Perú. Esta es una decisión acertada, hablando supuestamente de un gobierno democrático. Yo creo que quienes han hecho la ruptura de relaciones ha partido primero, en este caso de Perú y de Chile, y están respondiendo, porque primero lo que planteó el caso del Perú, por ejemplo, el canciller, lo que ha señalado es darle 72 horas. ¿Pero hubiera respondido a la iniciativa de Nicolás Maduro del gobierno de Venezuela? Pero también a la respuesta a las actitudes que han tenido las embajadas de estos países en Venezuela. ¿Cómo califica el congresista la participación de parlamentarios de Perú Libre como veedores? ¿Esto cómo se califica? ¿Bajo qué concepto se da la participación de los congresistas? Lo que tengo entendido es que han ido más de 100 países de todos los continentes, han ido invitados por las embajadas, y creo que eso está dentro de las prerrogativas que tiene cada uno. Bueno, yo no tengo conocimiento de ello, en todo caso, cada uno de ellos podrá informar respecto a este tema. Nosotros no hemos sido invitados, hemos estado aquí pendientes de todas las acciones que se han desarrollado en nuestro país. ¿Cómo reconoce el gobierno de Maduro como un gobierno democrático y legal? Bueno, yo no tengo que reconocer o desconocer, es un tema del pueblo venezolano. ¿Hay democracia, pero la pregunta dos por ese lado? Han habido elecciones el día domingo y ninguno de los organismos internacionales han señalado que habría impedimentos o hayan habido problemas, sino que se ha desarrollado dentro de la normalidad. Y la OEA no está diciendo que haya habido fraude, la OEA está diciendo que hay algunas preocupaciones, pero la OEA también no se pronuncia cuando hubieron los muertos aquí en el Perú, los más de 49 muertos, 50 muertos. Es que hay una doble moral que lamentablemente con la que se mide. Y evidentemente, los muertos que también se están dando en Venezuela, habría que ver de dónde vienen. La derecha que hoy estuvo en esta lógica, está también generando terror. Por supuesto, se tiene que respetar las vidas humanas, pero también verlos responsables. Y la decisión de la Fiscalía justamente de archivar el tema del suicidio a la presidenta Dina Boluarte, ¿cómo lo toma? ¿Es un suicidio y le cierre todavía continuamente? Ahí no se le entiende, ¿no? La Fiscalía es la que ha planteado una denuncia constitucional precisamente por esos temas. Y ahora que quieran decir esa situación me parece incorrecto, porque en el país lo que tiene que darse es saber los responsables. Entonces, precisamente de 27, 28 y 29, los familiares han estado en las calles pidiendo justicia. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestro país, en un lugar donde se dice que hay democracia. Con el tifralero, usted debe dar un pronunciarse acerca de la situación de Venezuela. ¿No da su opinión si reconoce o no reconoce como legítimo la elección de Nicolás Maduro? Ya el Comité, el Consejo Nacional Electoral los ha reconocido y los demás países del mundo tienen que hacer lo mismo. Si los demás, es que los demás, los que tienen que reconocer es el pueblo de Venezuela y los demás países, simplemente. El pueblo rechaza con esta inmuerza de llaman, ¿no? Hay protestas, justamente en ese momento. Está en descontento total, hay crisis en Venezuela. Mira, el tema es que no están viendo tampoco la otra cara. Estamos dejándonos llevar por algunas imágenes que no te dicen toda la realidad de Venezuela. Y la gente que vive en Perú está de paseo congresista, ellos lloran aquí, su esperanza era regresar a su país. Ahora no pueden congresista. Muy bien, amigos, este informativo pero increíble, ¿no? Los veedores internacionales que han ido en representación de Perú. ¿Conocemos cuál es la ideología que tienen estos congresistas, estos políticos? Lo cierto es que ellos van a avalar cualquier fraude que ha existido en este país con tal, pues, que Nicolás Maduro siga en el poder, ¿no? Aquí no existe ningún tipo de imparcialidad por parte de estos veedores. Y, bueno, están defendiendo, ¿no? La victoria de Maduro en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, en nuestro país. Muy bien, no te olvides dejar tus comentarios, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.